Ahora fue Ay Dios Verás que no he cambiado Estoy enamorada Quizás igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo? Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme ¿Por qué te conviene? Callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo? ¿De qué manera yo entiendo? Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor ¡Gracias! Gracias por ver el video